Dale bro que necesito de aire ahora No pasan las horas dentro del reloj de arena Sintiendo como me devora el amor de esa nena Me lo juro de cora, esa fue mi condena Ahora llora sola y en mi cama siempre hay cena No existen tapujos, ni tampoco veo fajos La mitad es un lujo y la lealtad de un trabajo Sabes que no pujo por un precio tan bajo Por la noche brujo y así estoy en el ajo Cicatrices en el alma por calmar mi sed Si lo tengo en la palma lo voy a romper Ya nada nos salva, eso ya lo sé Viendo en el alba el rojo de su corche Un saludo al cielo pa' mi hermanito que se me fue Dile a mi abuela que por aquí todo va bien Que sigo perdido pero que me encontraré Que lucharé hasta que ni me mantenga en pie No pasan las horas aunque cada vez me quede menos Me siento un bicho raro, antihéroe como Venom Buscando el sentido, sacando mi ego Un arma de doble filo Yo solo me maltrato, me impongo el castigo Si testigo, cansado de luchar No quiero enemigos, están conmigo Aquellos que perdí por el camino Cuando pensé que había perdido la fe Llego a Judini con sus ilusiones y me desperté Todo es un sueño, tú decides cuándo, por qué Lo sientes, estoy en cada verso, en cada amanecer Marchitándome en la cueva como Adam West Novelas de murciélago, clases de claquete En mi cuello su gold chain Perdiendo los papeles como Nicolás Gay Me adentro entre suburbios, callejones No existe la ley Muchos son mi enemigo, ¿qué quieren de mí? Sigo yo tranquilo con los míos en el barrio Y la voy fumando calipsis Y vendiendo marroquí, bebiendo llaves Más te he mezclado con energía Siempre hay un principio y no te lo contaron Pocos se quedaron, muchos más se quitaron Todo tiene un precio y el mío está pagado Mucho me ha costado pa' llegar, lo he logrado Siento que lo sientas, que la mierda te pervierta Que si no sales de esta, se finis carne muerta Que lo sientas, siento que tu mente yo pervierto Offcore, esto es cierto y si no te lo demuestro Ponte mis zapatos, recorre mi camino Llora lo que yo y verás lo que te digo Muchos de amigos diciendo estar contigo Pero en los momentos malos for free te lo digo Te lo digo Chau! 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 Chau!